Música Hola mi gente bonita, espero que estén increíblemente bien Como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy Vengo con un tutorial Es super super apropiado para estas fiestas Primero mil disculpas que esto está Increíblemente tarde, lo siento Créanme que lo quise hacer antes, sin embargo No pude, he estado Tan ocupada de 6 de la mañana a 10 de la noche Y ha sido una locura Mil, mil, mil disculpas Pero aquí está, espero que de verdad les guste Y espero que de verdad lo encuentren útil Quise hacer un ojo escarchado Pero que tuviera dorado y bronce Mezclado Porque amo los dos colores Y aquí abajito, yo sé que en la cámara casi no se ve Pero allí está Incluso tengo un poquito de rose gold Porque esos tres colores Me encantan Y son metálicos Y para mí gritan fiesta Así que este sí Te voy a mostrar diversas opciones de labial No sé cuántas todavía Porque esto ya no termino de grabarlo ¿Verdad? Pero uno nude Sé que va a ser uno rojo Y otro de otro color Ahí los vas a ver Espero que de verdad te guste Espero que lo encontres útil Y si quieres ver Cómo logré este look Por favor continúa viendo el tutorial Voy a empezar haciendo mis cejas Voy a utilizar ese delineador Perdón Es el lápiz de cejas de BH Cosmetics Que por cierto estoy amando Estoy pensando seriamente en hacer un video Todo para él Porque Sí Voy a cepillarlas Y luego voy a limpiar toda esa área Con un poquito de corrector y una brocha Verdad Luego voy a empezar colocando un primer O una prebase para sombras En mi párpado Voy a utilizar esa de NYC Y seguido de ese color café mate Como color de transición Elijan el que mejor se adecue su tono de piel Luego con mi Lorac Pro Palette Y esa brochita puntiagudita Voy a empezar a concentrar un color café Verdad En mi arco Seguido de una brocha para difuminar Porque debemos difuminar todo muy bien Queremos que se vea ahumado Y oscuro Acto seguido voy a utilizar ese color Para darle más profundidad a mi arco Quiero que se vea bastante oscurito La verdad Traten de tener cuidado en este paso chicas Yo estoy haciéndolo así medio desordenado Porque estas sombras de Lorac Se difuminan bastante fácil Entonces Siento que Puedo ser desordenada Y después igual se va a difuminar Pero ustedes traten de tener cuidado Si están trabajando con cualquier otra sombra Y luego El pegamento de glitter Si no tienen Pueden utilizar pegamento de pestañas Solo tengan cuidado Que no le caigan el ojo Verdad Pero Este si De hecho Se los recomiendo Siento que El pegamento de pestañas Es el que Mejor hace que se adhiera El glitter Pero Y luego Voy a ahumar un poquito más Esa área Y a iluminar El hueso de mi ceja Vamos a limpiar ese desastre Que se hizo con escarcha Bueno no fue tan intenso Verdad Pero Si hay escarchita por allí Y luego con mi base De L'Oreal True Match En el color W7 Voy a colocarla con mi esponja De Real Techniques Y luego voy a corregir Mis ojeritas Con ese corrector De Revlon Es el Photo Ready Concealer En Medium Deep Y voy a sellar todo Con El Ben Nye Banana Powder El contorno de mi rostro Necesito dar la definición A mi rostro Así que voy a utilizar Mi bronzer favorito Es el Bahama Mama Bronzer Y voy a delinear Mis ojos Delineados de colita Claro que si Voy a utilizar ese delineador NYC Traten de que sea líquido Funciona muchísimo mejor Cuando tienen que delinear Sobre escarcha Luego delineador Color crema En mi línea de agua Voy a aplicar bastante Porque quiero que me sirva También como base para sombras Y voy a empezar Con ese color De la Lorac Pro Luego voy a ir Con un café más oscurito Y finalmente con Espresso Que es un café Bastante, bastante oscuro De manera que pueda crear Un gradiente bonito En esa área Estoy utilizando una brocha Chiquitita Para poder difuminar Todo eso Si no tienen una brocha Si utilicen un hisopo Y también con un hisopo Pueden utilizar Un color Rose gold En esa área Me parecía un toque Interesante El look Nuevamente pueden hacerlo Del color que ustedes gusten No tiene que ser ese A mi me gustó la idea Luego puse pestañas Y máscara Yo amo las pestañas Con la escarcha Es demasiado Y voy a colocar blush Voy a tratar de que No sea tan rosa Tan dura No tan nada No quiero que nada Compita contra mis ojos Ni mis labios Y luego voy a iluminar Oh my god Oh Perdón Amo ese iluminador Oh Ok Voy a detenerme En este momento Y labios La primera opción Es un labial nude Todos ocupamos Un labial nude En nuestra vida Y pues Yo voy a utilizar Ese labial De Milani Ay ese iluminador Lo siento Es el Delineador de Milani En el color All natural Y luego ese Gloss De Benefit Luego labios rojos Porque chicas Es navidad Labio rojo Tiene que ser Una de las opciones Este voy a empezar Con ese iluminador De Italia Voy a dejar En la cajita Información Todos los productos Chicas Soy pésima Recordando los nombres Y luego con uno De mis labiales Rojos favoritos Que es de Rimmel De la línea De Kate Moss Es el labial 111 Ese movimiento Raro Es totalmente Necesario Te voy a dar a quitar El exceso De labial Que de caso Contraría a tus dientes Así que De nada De nada Y ese es El look Con labios rojos Este clip Está más largo Porque quería que vieran El look No pude grabar Mucho Con el labio nude En realidad Si grave Y se perdió Lo siento Y finalmente Un labial Bumpy Porque Está helado O al menos En alguna parte del mundo Debe estar helado Claro que no en San Pedro Sula Pero en algún lado Está helado Y los labiales Bumpy Hello Frío Navidad Si Si en algún momento Puedes hacer locuras Con maquillaje Es en este mes Así que dale viaje Es la opción Que yo elegiría Al menos Y si Ese es El look final Espero que te haya gustado Espero que lo hayas encontrado útil Me encantó hacerlo Para ustedes Mil, mil, mil Gracias por ver Y solicitarlo Y nos vemos En la próxima Chicas Bye Uff Shhh Hola mi gente Ok Me huyó Tres Hay una ranchera Mis vecinos Tienen una ranchera No solo tienen una ranchera La vecina la está cantando Y hay cuertes Hay cuertes Y rancheras No solo en los